Bueno como podrán ver aquí está nuestra carne molida Esta viene siendo de pollo Y busquen la que diga que es alimentada El animal es alimentado con pasto Nada que tenga químicos Ni ningún tipo de adictivo Tenemos también este mozarella cheese La sal rosada La salsa de tomate sin azúcar añadida Aquí tenemos orégano en polvo Vamos a poner un poco de su mozarella El zucchini lo vamos a picar en slice Y lo vamos a poner sofrir Eso hace que la cocción sea más rápido Y simplemente tengamos que ponerlo en el horno Para que el queso se derrita Pero ya va a estar precocido todo Y ahora vamos a hacer primero por adelantado Antes que el zucchini Nuestra carne Así que primero le agregamos Un poquito de la mantequilla Greek Si se acuerdan de ella Después de poner la mantequilla Vamos a poner Nuestra cebolla Picadita en trocitos Los dos dientes de ajo Tenemos el retaíto y el ají Más el ajo y la cebolla Procedemos a agregar nuestra carne molida Dejamos un rato Mientras la carne está puesta Procedemos con lo que viene siendo la salsa A mí me gusta agregar aparte Todos los ingredientes como sal Pimienta Sumo de limón Y cosas así Aparte A esta salsa le vamos a agregar un poquito de agua Ahí viene siendo como media taza de salsa Aunque creo que le voy a agregar más Y la otra media taza de agua Ahí está una taza completa Le agregamos Una pizca De orégano en polvo Otra pizca De nuestra sal Rosada Y Un poquito De zumo De limón Y empezamos a remover todo Todo Y se lo agregamos A nuestra carne Aquí tenemos nuestra carne molida Precociéndose Con el ajo La cebolla Y todas las especies Entonces procedemos A agregarle Si quieren para que los grumitos se le vayan Si tienen un majador de papas Pueden utilizarlo Y así Tendría la carne De mejor consistencia Yo ahora Al estilo antiguo Tratar de Dividirlo lo más que pueda Eso se le agrega Lo que viene siendo La espinaca Miren ya Miren yo decidí Tomar un cubierto Y empezar Como si fuera a hacer un puré Con la carne Pueden hacer eso Y vuelvo y les repito Si tienen Un majador de papas Mucho mejor Así no se puede No se calientan las hojas Ahora procedemos A agregarle Nuestra salsa Toda, toda, toda Vamos ahí Fuego medio Para que se vaya cociendo Y que la carne Le dé tiempo Ahora procedemos A cortar nuestro zucchini Le cortamos Las puntas Necesarias Se lava bien el zucchini Entonces Se agarra Lo pueden cortar Si quieren En la jazza grande Más o menos Le tiene que quedar Algo así Solo Lo vamos a sofreír Le vamos a poner Un poquito de la mantequilla Bueno Ustedes van a ver ahora Ok, so Nos toca sofreír Nuestro zucchini La carne aún sigue ahí tapada Fuego lento A lo que yo terminó de esto Le agregamos Un poco Y lo podemos A sofreír Y así hacemos Hasta que terminemos De sofreír Todo esto Miren ya Nuestra carne Como Va quedando Ya esto está So this is the fun part Ustedes van a agarrar Su zucchini Y lo van A agregar A ver Que los de abajo Son que están Más enteros Esos que Le quedaron mal Cuando lo estaban Cortando No lo boten Porque le puede servir Para rellenar Cualquier huequito Solo le agregamos Zucchini Como quien dice Una capa De zucchini Le agregamos Un poquito Esto es opcional Esto lo pensé A última hora De queso crema Y tratan de De agregarlo Lo más que pueda Después de agregar La capa de zucchini La capa de queso crema Pues le agregamos Una capa De nuestra carne molida La regamos bien Por toda la capa Todos los lados Y ahora le agregamos Una capa De nuestro queso Mascarella That's why It's the fun part Esto es agregar Capas Tras capas Después de esta Le agregamos Otra capa De zucchini Y Seguimos La misma secuencia De capas Y capas ¿Se acuerdan de los pedacitos Que yo le dije Ah no importa Sofríanlo Esto sirve para rellenar Cualquier cosita Que le quede Que no Que el suki No 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 lo corto bien O lo que sea Me importa No importa Seguimos El mismo procedimiento El queso crema Yo les sugiero Que si lo van a utilizar Mejor calientenlo primero Para que si sea más suave Este más suavecito Y sea más fácil Para regarlo Esto me dio Ya es que no es tan grande Mi pie Miren Yo creo que aquí Podrán ver las capas Una capa de zucchini Una de carne Y queso Otra de zucchini Carne y queso Lo mismo Con esta pequeñita También Lo mismo Zucchini Carne y queso Zucchini Carne y queso Solamente me sobra Un pedacito Zucchini Y de la carne Nada Entonces yo de mona Esto no es necesario Me encanta Ponerles Hojitas de espinacas Para la decoración Ay se me cayó Para la decoración Procedemos A ponerlo En nuestro horno Por 300 En nuestro horno A 365 grados Y después Por 20 minutos O hasta que veamos Que todo el queso Se derrita Aquí tenemos Nuestra lasaña Dejen que se enfriara Un poquito Ya verán Como quedó Miren que rico Nuestra lasaña Súper saludable Y recomendable Para todos Y vamos a ver Que todo el queso Y es Y es Y es Y es Y es Y es Y es